Por ejemplo, un sábado, preguntarle a tu hija, ¿por qué se comporta así? ¿O qué le gusta de la escuela que te pueda servir a ti como tip para llevarlo a cabo a tu casa? Por ejemplo, ¿qué es? ¿Mi amor? ¿Qué le gusta de este lugar? Por ejemplo, si no hablas, porque el mundo mira, me dice que es el mundo. Se comunica. Intenta comunicarse, pero se comunica. Ya tiene dos años, ¿verdad? ¿Un niño también? Y luego, luego el elogio atrás, ¿no? Muy bien, lo haces muy bonito. No, es muy bueno el loco. Ok. Pero igual es la situación del berrinche. Lo mismo. Traigo un ejemplo de un berrinche. Me voy a adelantar. Si no les queda un claro, me detengo en eso. ¿Les parece? Solamente voy a continuar. Es muy importante pedir la opinión de sus hijos. En sus casos, cuando tiene dos o tres años, que saque la emoción que tenga que sacar a través de dibujos, coloreando, pero que sea una canalización de emociones, aunque tú no la entiendas. Que él pueda vivir la emoción, sacarla, que no quede en él para que se pueda reconocer. Es muy importante, bueno, en mi caso, cuando he tenido a niños tan pequeños, que efectivamente no hablan mucho, ¿verdad? O hablan, pero pues no les entienden. Es muy importante que ellos canalicen y nosotros señalar qué emoción hay en el papel. Por ejemplo, ¡ay, alegría! ¿Estás alegre? Enseñarles poquito a poco qué es una emoción para ellos. Bueno, no tienen todas las emociones de un suelo. Pues mejor, así ya te están diciendo cuáles son. Y tú se las tienes que ir señalando. Pasar un tiempo con sus hijos, fuera de la rutina. Y no solo sábados y domingos. Yo sé que tenemos un trabajo, tenemos un trabajo, pero es importante también sacar a sus hijos de vez en cuando de la rutina. Porque ustedes los cansan también, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sí nos sacamos de la rutina tres veces entre semana al parque. Muy bien. Tres veces de semana también, pero es muy... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama?